Si te pregunto quién es el dios del trap en este momento, me imagino que respondería Anuel y Ozuna, hay dos dioses del trap porque todo el mundo está diciendo que son los dioses Vaya que tienes razón, sí, así es, son los dioses porque Shenta y el coreano loco lo dijeron en un video ¡Qué sabio perro! Hablando de un dios en el trap, claramente ahí tenemos a Anuel que se autodenominó el dios del trap Y automáticamente Babuni descendió de ser dios a rey del trap Pero porque Anuel es el dios del trap y Babuni es rey Anuel por un lado enamoró a todo el mundo con sus canciones Cayó preso y se volvió más famoso porque a la gente le gusta decir que es fanática de un tipo malo Que hizo cosas malas y cayó preso, te entiendo, te hace sentir malvado decir eso Pero lo que pasa es que Anuel salió lanzando canciones muy pero muy buenas Hasta la gente que no lo conocía se enamoró de esas canciones Siendo así escuchado por todo el mundo, ganando premios, enamorando a Karol G Volviéndose la pareja más famosa del momento y explotándole el mundo de la música Ey, eso fue lo que hizo que Anuel se denominara el dios del trap Todo eso lo vio más famoso que Babuni Subiendo así unos escalones más y llegando al cielo Donde vive un dios Pero si Anuel ya se retiró, Babuni vuelve a tener el dios del trap Anuel no se retiró Al parecer los rumores eran ciertos de que ese anuncio de retiro de la música Eran para ganar más fama Al final de todo, terminó anunciando su nuevo álbum junto a Osuna Llamado a los dioses Y que al parecer entre las colaboraciones se encuentran Day Yankee y Kendo Kaponi También se aplicaron imágenes de copias físicas del álbum Pero quien usa CDs en 2021 De seguro si lo compras, será para tenerlo de adorno Porque no creo que cambies a YouTube donde lo escuchas gratis Y las veces que quieras Y lo mejor, YouTube no se raya ¿Te imaginas gastar 100 dólares en uno y que al final se te caiga sin querer y le pase una tractumula por encima? Diablos, que de malas Mejor hubiera comprado unas papitas Al fin y al cabo, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su dinero Como usarlo como papel de baño En fin, tú decides quién estudios en el trap y a quién denominas ser ese dios Para mí que es el faraón no Shady Escríbeme en los comentarios quién crees tú que es el verdadero dios del trap Que yo pasaría respondiendo tu comentario y dándote un corazoncito Así que los invito a suscribirse, darle like y otra vez comentar este video sí o sí Jeje Y compartirlo en tus redes sociales No siendo más, nos vemos en el próximo video Chau Chau